A mi lado se encuentra Trino Martínez, el ex custodio del Nazareno. Señor Trino, ¿cuál es la labor suya como custodio? Gracias a Provisión por tomarnos en cuenta en esta actividad en especial. La labor de los custodios es velar por la seguridad, el cuidado, la protección, el vestimiento de nuestro Nazareno durante las actividades principales y posterior durante el año. ¿Qué actividades tienen previstas para el día de hoy con el Nazareno? Hoy tenemos la procesión a las 4 de la tarde que parte del sector del Demócrata, siguiendo la avenida Monterrey hasta llegar aquí a nuestra iglesia. ¿Qué representa para usted el Nazareno? El Nazareno viene siendo el eje central de nuestra vida espiritual. Por él y gracias a él se lavaron todos nuestros pecados. Podemos contar con la felicidad de ser miembro de nuestra iglesia católica y buscar la santidad que es el eje central de todo católico. Muchísimas gracias amigos de Globovisión. Fueron declaraciones de Trino Martínez, el ex custodio del Nazareno de la Iglesia Beata María de San José. Con esta información nosotros regresamos el contacto a Caracas. Desde Táchira, nuestra corresponsal Francis Gámez, gracias por el reporte.